CICLO DE VIDA DE PARAGÓNINOS MEXICANOS Los huevecillos, cuyo hábito definitivo es el pulmón, pueden salir con el esputo o con las heces, los cuales madurarán en ambientes acuosos. Una vez que los huevecillos maduran en ambientes acuosos, se dará la salida del miracidio, el cual ingresará a su hospedero internaviario y superar el caracol. Una vez el miracidio dentro del caracol, este sufrirá cambios hacia esporocisto, bebia y cercaria. La cercaria moverá a la metacercaria, la cual ingresará en candrejos de agua dulce. Una vez la metacercaria dentro del candrejo, este ingresará a vía oral, pasando por pared intestinal, peritoneo, diafragma y pulmón, donde se convertirán en adultos de uno a dos meses. Los adultos, cuyo hábito definitivo es el pulmón, pondrán los huevecillos, los cuales saldrán con el esputo y con las heces. Una vez que los huevecillos caen en ambientes acuosos, se llenarán, dándose la salida del miracidio, el cual ingresará a su hospedero internaviario que será el caracol. Una vez el miracidio dentro del caracol, sufrirá mudas de esporocisto arrelia, de viabilidad cercaria y de cercaria a metacercaria, el cual ingresará a vía oral, pasando por pared intestinal, peritoneo, diafragma y pleura, convirtiéndose en adultos por un tiempo de uno a dos meses.